Ándale Y se vino el sabor mi comparito Ahí pasó a la gente por ir de Durango, San Luis Y arriba en todos los hermosos estados de Chihuahua Me compare, San Luis, muy especial Se parece que ando por allá por Villa de Cosa, Catecas Éste es mi tren, que no se nos haga tarde hoy ya Y se vino el sabor, Zambaleza, Gabanela y compare Ahora todo el estado de Coahuila, San Luis, Durango, Chihuahua Y arriba, Zacatecas, mi primo Y ya vamos llegando a la estación, oiga Saludos muy especial por ahí para todo el cañón de Ramadero, mi comparito Toda la gente por allá de Nuevo León Y arriba Puerto México, compare Hasta el mesquite, Nuevo León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!